Buenos días y bienvenidos a Mumomoral.es. Y en el videoprograma de hoy damos comienzo a esta pavorosamente aclamada serie de Age of Mythology, en honor al advenimiento del Age of Mythology Retold. Así que vamos a dar comienzo a una serie de videoprogramas enfocados en las campañas principales de esta obra magna, de este pináculo del videojueguismo. Así pues, comencemos. Prólogo, sueño inquietante. Vamos allá, señores. ¿Has pasado mucho tiempo desde que lo mandaste al inframundo, Erkantos? ¿Vuelta a las viejas batallas? Sí, viejos enemigos. Aún los veo por aquí. Has ganado incontables batallas para la Atlántida y te has enfrentado a rivales a los que nadie se ha atrevido. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida solo viven en mis sueños. Ahora solo me enfrento con piratas débiles. ¿Eso crees, Atlante? La Atlántida todavía tiene enemigos y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos. Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia tendrá pronto un lugar en mis sueños. Estos enemigos no son como los otros, Erkantos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos difíciles y te necesitamos. Erkantos, despierta. A tope, a tope con la cope. Capítulo 1. Augurios. No puedes desoír los augurios, Erkantos. El enfado del gran Poseidón es claro. Debemos ayudar a terminar con el asedio de Troya. Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla. De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida. Y esa no es tarea para un almirante. Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes, ofenderíamos a Agamenón. Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias griegas. ¿No? Debes ser tú. Pero en el nombre de... ¡Castor, quédate aquí! Podemos ver, podemos degustar el amor, el gusto, la atención por el detalle en estas animaciones impresionantes. Sinceramente. Sinceramente. Impresionante. Pero bueno. Erkantos es un héroe con mucha maña para matar unidades míticas como el Kraken. Vale, de acuerdo. Estas primeras misiones supongo que serán así un poco estilo tutorial. Pero no importa, caballeros. Porque aquí estamos dándolo todo con la máxima experiencia posible. Y bueno, como les comentaba, lo dicho. El detalle, el... El cariño, ¿no? La atención por el detalle. Que se daban a la hora de desarrollar esta clase de videojuegos, el tema de las cinemáticas, el gusto, ¿no? Por el desarrollo de la trama. Bien desarrollada, por supuesto. Con un trasfondo muy, muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Se pueden formar más toxotes en la galería de tiro con arco. Vale, vamos a fabricar más toxotes. Pero claro, vamos a también tener que reforzar un poquito las zonas por aquí. En vista a que nos vayan a venir por tierra. Que es harto probable, la verdad. Vale, ahora que tenemos estos aquí, vamos a intentar reforzar lo que es el tema de la obtención de recursos. Vamos a ver si lo conseguimos acelerar un poco. Lo cual nos va a venir bastante bien. Sobre todo el tema de capturar madera y oro. Vale. Efectivamente, ahí vienen los destacamentos. Con lo que ya nos van a venir de uno en uno. Y seguramente nos van a desembarcar. Tiene toda la pinta de que están veniendo a desembarcar. Pero bueno, más o menos con lo que tenemos ahora vamos a poder aguantar. Vamos a tener aquí una pequeña avanzadilla. Con la que parará tanto esto de puta. Vale, de acuerdo. Bien, bien, bien. Controlada. Con las catapultas vamos a atacar lo que viene siendo el barco. Y que el canto se aleje de ahí. Porque no nos interesa. Vale, de acuerdo. Tenemos más aldeanos parados. Esperemos que sí que se arrepentan de esto, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Necesitamos aumentar la producción de todo alimento. Alimento, esto no... No, no nos interesa. No me jodas. Vale, tenemos aquí una armería. Pero no tenemos recursos de absolutamente nada. Nos los hemos gastado todos en esta mierda. Crédito Atlante a cinco leguas. Vamos a tener que intentar impulsar la producción de alimento como sea. Vamos a ver si... Se acerca otro Kraken. La cólera de Poseidón es evidente. Se acerca un Kraken. Vamos a intentar alejarlo... ...as tropas normales de aquí. No, no, no. ¿Dónde está? No, no, no os acerquéis. No os acerquéis. No la caguéis. Que vaya arcantos... Vale, me van a desembarcar aquí. Pero bueno, tenemos aquí estas tropas. Esperamos que con eso puedan aguantar. Vale, vale, vale. Recursos. Recursos. Necesitamos más alimento. Nosotros aquí parados mientras los arqueros están expuestos, tío. De verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, Dios mío. Vale, arcantos aguanta ahí. Sí, arcantos aguanta ahí. Aquí tenemos un mini ejército pequeñito. Aquí tío otro que tal, pero vamos a pillar... Puta madre. Vale, vamos a centrarnos ya especialmente en alimento. Porque el resto va bastante bien. Y de casa ya veremos. Acuérdate de invocar los poderes de los dioses. Verás los poderes de los dioses en la vida. En la parte superior central. Emplea el poder de la lluvia para que las granjas sean más productivas. Vale, de puta madre. Pues con esto conseguiremos que las granjas sean productivas. Vamos a intentar meter otros más. Otro Kraken. Vale. Vamos a intentar mantenerlo alejado. Yo creo que va a venir para acá. Entonces vamos a mandar arcantos ahí. Estas tropas van a estar ahí totalmente aisladas. Con lo que van a estar protegidas. Efectivamente. Un destacamento que va a venir por el este. Con lo que vamos a traer aquí a las tropas. Tu guarrilla. Dedícate aquí a... Al cultivo. Bueno, mira. Lo hemos parado. De puta madre. Lo hemos parado. Vale. Tenemos a once ahora dedicándose al alimento. Y me va faltando oro. Vale. Vamos a ver qué tal aquí. Puedo pagarlo. Y este no puedo pagarlo todavía. Bueno. Se acabó la bonanza de comida. Requiere uno. Vale. Vamos a construir un aldeano más y vamos a ver si con eso podemos construir más casas. A ver. Esto sí que me interesaría para que aguantar más los edificios. 150. Venga, va. Vale. Con asequibles. 150, no, no, no. Excelente. Todo el mundo listo. Aún no se ha acabado. Vale. Ejército delante a tres leguas. Se va aguantando, eh. Se va aguantando más o menos. Un poco justo. Pero se puede aguantar. No me jodas. Hostia. Pues gracias. No lo sabía. Me cago en mi puta madre. A estas alturas de la vida. No, los voy a mandar a todos la comida. Ya está. Este no puede construir nada más de esto. No sé si me compensaría ahora mismo un templo, la verdad. Me compensa más... No, es que de madera voy bien, realmente. Ya no tengo nada más que me consuma madera. Aquí tenemos a... Cinco. Vamos a tirar dos más ahí. Y aquí tenemos a... Vamos a ver si podemos tirar tres. Ah, qué putada. Bueno, van trayendo más barcos. Los barcos de momento me la traen al Pyro. Vale, aquí parece que van a desembarcar. Y... Toma. De puta madre. De puta madre. No ha desembarcado. Vamos a darle por culo. No, no, no. Deja que se aleje. Deja que se aleje. A ver, ¿cuántos tenemos aquí de tropas? Siete todavía. Necesitamos tres más. Vale, tenemos tres más. Vale, vamos a intentar meter a cuatro más de oro. Nada, es que a este no lo puedo dar, tío. Aquí puedo meter a tres. Sí, puedo meter a tres. De puta madre. Vale, no. Ya no puedo meter más. Vale, pues hemos llegado al límite de población, por lo que estoy viendo. Pero bien. Eso es positivo. Eso significa que vamos bastante bien de recursos. Con lo que es altamente potencial el hecho de que podamos aguantar. Vale, vamos a mejorar los edificios para que nos aguanten un poco más. Esto no hay nada más que mejorar, no hay nada más que mejorar. Esto me la suda. Esto me la suda bastante, la verdad. La madera va muy bien. A lo mejor construir... Pero es que no sé, igual me van a... Me lo van a tirar. Pero va, me la suda. Vamos a intentarlo. Y lo dicho no lo veo ya aquí nada más que haya que hacer, señores. Ahora ya es cuestión de aguantar. El ejército de Atlante sigue estando a tres leguas. Por lo que ya está. Es aguantar y poco más. Vale, de momento no está atacando al aldeano. Lo vale bien. ¿Dónde tenemos a Arcan 2, tío? Aquí. Bueno, vente para acá, Arcan 2. Vale, no está atacando al aldeano. Creo que no lo ha visto. Con lo que... De puta madre, vamos muy bien. Para reforzar un poquito por ahí y tener ayuda extra. Los recursos van bien. Pues chicos, yo ya no sé más que hacer. ¿Lo puedo esperar? El ejército de Atlante sigue estando a tres leguas. Y no sé si es que yo me he dejado algo más. Formar refuerzos. Ya están formando refuerzos. De hecho ya están libre. Pues nada, señores. Habrá que aguantar. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos todo controlado. Podemos también reparar los edificios, ¿no? Por hacer algo. Pero bueno, de momento lo que sí que vamos a seguir haciendo es construir más defensas. Porque esto puede ser bastante beneficioso para nosotros. No podemos subir de edad en vero. Pero no creo que eso sea un problema, la verdad. Viendo lo que nos han enviado y cómo lo hemos podido rechazar. Nada, este nos sigue atacando ahí. Claro, a lo mejor nos sigue atacando y esto sigue a tres leguas porque nos los tenemos que cargar a todos. ¿Sabes? Porque esto es un script. Con lo que como sea así y no le podamos dar, me voy a cagar en todo. Vale, no. Me tengo que dejar dar. Vale, ya está. Pues ese era el problema, señores. Un script. Ese era el problema. Un script. Un script. Emplea el poder de la recuperación para sanar a las unidades y restaurar los edificios. Puta madre. Bueno, pues de puta madre, tío. Vale. Vamos a seguir construyendo edificios aquí defensivos. Gastando recursos. Porque total, tampoco tenemos mucho más que hacer. Porque literalmente ya lo tenemos todo. Bueno, ya está. Ahora ya sí que el script se ha activado. Vamos a esperar. Vamos a reforzarlo todo. Vamos a acabar con esta misión de manera exitosa y sexualmente placentera, cuanto menos. Ciertamente. Vale, se acerca otro Kraken. ¿Por dónde? Vale, se acerca por aquí. Me da miedo el aldeano. El destacamento se va para allá. Vale, ese no me preocupa. Con este nos podemos parar aquí, básicamente. Bueno, eso sí que me preocupa un poquito más. Pero bueno, yo creo que vamos a poder con ello. O igual no. Bueno, ahora lo veremos. Espero que el otro hijo de puta dejen paz a este. Voy a tirar aquí. Perfecto, nada. Yo voy a tirar más de esos, por si acaso. Porque aquí me queda un poco flojo. Pero ya está, todo reportado. Es que es una misión bastante fácil. Yo creo que se está haciendo larga por el problema que hemos tenido ahí con el script. Pero bueno, ya está. Mira qué bonito. Mira qué bonito el tiburón. Qué preciosidad. Y atención al detalle, señores. Vale, parece que ya se viene el ataque final. Ciertamente se viene el ataque final, señores. Venga, ataca, 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 ataca. Bien, perfecto. Sal de aquí. Pues ya estaría. De puta madre el ejército de Atlante ha llegado. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? ¿No hay órdenes? Pues venga, tira. ¡Tira! ¡Tira! ¿Dónde está el otro? Ah, ha caído Arcanthor, tío. Ah, pues sí, ha caído Arcanthor, tío. Qué putada. Bueno, no pasa nada. No, miren, si aquí nos los hemos follado ya. Pero si nos los hemos follado ya. Pero si esto no ha sido nada. Pues nada. Buena misión, buena misión. De calentamiento. Yo creo que podríamos decir que ha sido una misión de calentamiento. Pero bueno. Bastante interesante. Bastante activa. Veremos qué nos depara la siguiente misión, señores. Veremoslo. Han robado el tridente de Poseidón. ¿Cómo lo vive el actor de doblaje de Arcanthor? ¿Cómo lo vive el actor de doblaje de Arcanthor? ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven. No te preocupes. Esta misión no durará mucho. Impresionante misión, señores. Impresionante misión. Me alegro muchísimo de haber iniciado esta serie de videoprogramas para ustedes. Así que sin mucho más que añadir, muchísimas gracias por vernos en esta primera misión. Y nos vemos en la próxima misión y en el próximo videoprograma. Hasta pronto.